por qué se siente cansado, ¿no? La paciente acude a usted, ya que en cinco ocasiones ha visitado a diferentes doctores, entre comillas, que no le dicen que tiene y se halla emocionalmente muy mal, por eso. Entonces, va un médico, va otro médico, va otro médico y nadie le dice que es lo que tiene. Manifiesta también que sí, le dan ibuprofeno, me dan paracetamol, me han puesto ampollas de diclofenaco con dexametasona, me calmo un momento, pero después al día siguiente o a los dos días continúo. Seguimos con nuestras preguntas y averiguamos sobre sus antecedentes patológicos, que no los tiene, y averiguamos también otros antecedentes o hacemos otras preguntas, pero que no van a ser contributivos a nuestro motivo de consumo. Entonces, más o menos viene así una persona, ¿no? Más o menos. Hay bastante dificultad, hay bastante dificultad. El estudio en el que me he basado, bueno, este es un caso clínico creado por mi persona, pero en las otras diapositivas van a ver y lo pueden encontrar en el UpToDate. En el caso, en los estudios que se hacen, manifiestan que la persona, por ejemplo, el signo cardinal es el dolor, la cefalea, ¿no? En este caso nos manifiesta que tiene una cefalea a nivel de cienes. Entonces, el signo cardinal es la cefalea y después ya va propagándose a otras partes del cuerpo. Puede ser gradual, o sea, inicia con una cefalea, después de un mes instala dolor en otra parte del cuerpo, etc., ¿no? Y cuando empieza un dolor, por ejemplo, en la parte superior de la espalda y de la columna vertebral, esto puede desencadenar una cefalea o viceversa, ¿no? El famoso círculo vicioso que les mencionaba, ¿ya? Y que lo vamos a ver al último. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es tomar en cuenta estos signos, ¿no? Hay dolor, hay dolor en varias partes de su cuerpo. El estrés, a ver, parece que desencadena el dolor. También otro desencadenante del dolor o algo que exacerba el dolor es la actividad física. En este caso, la señora lavaba vajillas, seca platos, etc., ¿no? ¿Ya? Y amanece cansada, amanece fatigada, amanece fatigada, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos varias cosas, ¿no? Nosotros vamos filtrando lo que nos dice. Les mencionaba que en los estudios que se realizan, sobre todo a nivel del Reino Unido, manifiestan que la persona que debuta con dolor, tarda en consultar aproximadamente un año a un especialista o a un médico. ¿Por qué? Porque pensaba, y esta palabra de pensé, lo van a escuchar muchísimas veces hasta aburrirse en su práctica médica. Pensaba que el dolor le iba a pasar, pero no fue así. Y recién después de un año acude a un médico. Eso es que acude, ¿no? Los pacientes que tienen fibromialgia, pero manifiestan que el diagnóstico se demora entre un año más a tres años, incluso hay casos de siete años, en el cual recién llegan al diagnóstico de fibromialgia. Entonces, acá vamos a ver cosas concretas. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros pasos diagnósticos para una sospecha de fibromialgia? Como siempre, una historia clínica muy detallada. Tienen que ser detallados. El 50% de su diagnóstico va a estar en la historia clínica. Y de ese 50% que está en la historia clínica, el 50% va a estar en los antecedentes. Por lo tanto, hay que tomarse el tiempo para que puedan hacer una historia clínica muy detallada. Lamentablemente, la realidad nuestra es que a veces laboramos en instituciones privadas o a veces hay metas que cumplir. Por ejemplo, en seis horas tienes que atender entre 15 a 18 pacientes. En fin, hay realidades y realidades que nos van a limitar un poco el tiempo de atención con cada paciente. O si tienes tiempo, y a mí me ha pasado, o si tienes tiempo, empiezas a hacer una historia detallada, pero ya en la puerta hay murmuraciones, te están tocando la puerta los pacientes, están protestando porque han venido temprano y que uno se demora mucho, que esto que el otro. Hay muchas cosas con que lidiar. Entonces, en lo posible, una historia clínica muy detallada. También realizar el examen físico, el examen físico completo. Particularmente, los examino de pieza a cabeza. Por más que me vengan por un dolor de la punta del dedo, yo los examino de pieza a cabeza. Y ya con la práctica ustedes van a ver que van a tomar ciertos parámetros, que examinar ciertas cosas que ven, para poder hacer un examen raro, ¿no? Se evalúa la parte de pieza, la cabeza, el cuello, el cambio vaginal, respiratorio, abdomen, geniturinario, miembros, ¿no? De una manera rápida y obviamente luego nos encontramos en el por qué viene mi paciente, ¿no? Bueno, en este caso de la fibromialgia, imagínense, le duele todo el cuerpo. Es ahí el dilema, ¿no? Es ahí el dilema. Y es ahí la dificultad de poder llegar de manera pronta a un buen diagnóstico. No se llega a un buen diagnóstico o de manera pronta, debido a que hay dificultad en la información que nos hace llegar nuestro paciente porque no sabe cómo describir sus dolencias. Entonces, ustedes, jóvenes de la Ricardo Palma, me imagino que estarán llevando, ya han llevado ya terminología médica, ¿no? Me imagino. En mis épocas llevábamos, ¿ya? Y era muy bonito conocer los prefijos, los sufijos, conocer las raíces. Me parece mentira, te queda, te queda. Esa vez yo recibí como regalo, que lo valoro muchísimo y me arrepiento de haberlo perdido, el diccionario Dorland, pero de la edición uruguaya. Una fotocopia espectacular, pirata. No me avergüenzo de decirlo. Le agradezco a mi señora madre que me lo haya comprado. Ella no sabe que lo he perdido, pero eran tres tomos de la edición original uruguaya. Ahora viene, creo que un compendio, un minilibro de Dorland, una burla. Entonces, ahí pasaban momentos, me encantaba leer. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene aquello de Dorland? ¿Y cuándo vas a notar que has aprendido? Cuando ayudes a traducir a tu paciente las cosas que quiere decir. ¿Ah, le duele? Sí, ya. ¿Cómo le duele? Arde, quema, es como que algo quiere explotar. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo un latigazo? ¿Cómo un rayo? ¿Cómo es? Entonces, tienes que ayudar a tu paciente. El paciente no sabe explicar sus síntomas y el médico también no sabe cómo canalizar las diferentes cosas que le está diciendo el paciente. Y por eso, la dificultad de llegar a un diagnóstico de fibromialgia. Y bueno, cuando se necesita hacer o solicitar pruebas de laboratorio de forma racional. ¿Ok? Todo esto lo vamos a detallar a continuación. Ejemplo. Entonces, hablábamos. ¿Cómo? ¿Qué pasos tengo que seguir yo para hacer un buen diagnóstico? Y esto se aplica en todo, obviamente, ¿no? En la historia clínica. En la historia clínica, vamos a ver, en este caso estamos viendo a Figueroa y Alja, vamos a ver que, averiguar sobre el dolor. Es un dolor generalizado. Es un dolor que se le llama multisitio. Ahorita vamos a ver cómo es ese dolor o dónde se produce ese dolor. ¿Ya? ¿Ese dolor cuánto tiempo? A la señora del caso clínico le preguntaríamos ¿Por cuánto tiempo tiene ese dolor? ¿Ya? ¿Tiene más de tres meses? Entonces, tener un calendario, ¿no? Porque viendo a veces uno se vuelve a ver, ¿cuál es un mayo fecha tal? ¿Su dolor le habrá empezado en marzo tal vez o en febrero? Muy bien. Otra cosa que podemos preguntar dentro de la historia, incidir, es sobre la fatiga, ¿no? Como ya les había adelantado algo. ¿Se siente cansado todo el tiempo? ¿Se siente cansado solo cuando se despierta en las mañanas? ¿Tiene poco sueño? ¿Mucho sueño? ¿El sueño es cortado? ¿No duerme bien? ¿Y cómo está la capacidad de pensamiento? ¿Se concentra en su trabajo? ¿Se concentra cuando hace sus quehaceres en el hogar? ¿Se concentra cuando conversa con su esposo? ¿Cuando atiende a los niños? ¿Cómo está? ¿Hay dolor de la cabeza? ¿Qué parte le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Con qué empieza el dolor? ¿Con qué aumenta el dolor? ¿Ya? Ese dolor solo es ahí a nivel de las sienes, o se va hacia adelante, se va hacia atrás, se va hacia abajo. ¿Ya? ¿Siente que dolor de la barriga varias veces? ¿O cuando está preocupada? Entonces, esos parámetros tienen que incluir nuestra historia detallada. En cuanto al examen físico, hay que hacer nuestra palpación, ¿no? Para lograr determinar si tiene un dolor multisitio, ¿no? Un dolor muscular de varios lugares, ¿ya? Empezamos con una palpación suave y luego pasamos a una palpación más profunda, un poquito más enérgica. ¿Ya? ¿Por qué? Si no, de esta manera, se me olvidó decirte, ¿no? Entonces, primero suave y después un poquito más enérgico. Eso con la práctica van a adquirir la capacidad de hacer esas cosas. Entonces, hay sensibilidad generalizada en multisitio, le hago una palpación moderada, modesta, dice la teoría en inglés, ¿ya? Una palpación y ahí en varios lugares le duele, le duele, no en la... Le palpo suave y el paciente se queja de mucho dolor. O sea, no es congruente con el estímulo que yo le estoy haciendo, la respuesta de dolor que me tiene el paciente, ¿no? ¿Ya? Y tengo que ver también las articulaciones. Me duele las manos, me queman las manos. Ah, ¿cómo están las manos? ¿Están normales? ¿Están hinchadas? ¿Cómo están las articulaciones? ¿Están desviadas, tal vez? Tal vez a nivel de las articulaciones interfalángicas o metacarbofalángicas hay un proceso de inflamatorios. Y si hay en uno solo o en ambos, ¿o están normales? ¿No? Todo eso. Eso es el examen físico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, vamos a solicitar, si es que amerita a nuestro paciente, los reactantes de fase agudas, por ejemplo, un PCR, ¿ya? Podemos solicitar un hemograma, ¿ok? Y, bueno, ya en casos particulares, ustedes van a ver si solicitan enzimas musculares, por ejemplo, ¿no? Mi paciente viene y me dice, me duele todo y estoy orinando oscuro. Entonces, puede estar sospechando de que hay una miólisis, una rhabdomiólisis, por ejemplo, ¿ya? O mi paciente, pues, este, viene con una, con los ojos sobresalidos, o mi paciente viene con una, un sobrepeso, una gordura normal. Disculpe, ¿usted está, toma, se cuida con algún método anticonceptivo? Sí, con la ampolla trimestral, o me he puesto el Norplant. Ah, y usted era así, de esa contextura siempre, no, hace un año he empezado a subir de peso, o hace, hace tres años. En fin, entonces, podemos estar sospechando algo que implique a la tiroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos parámetros, espero, les sirva como para poder orientarnos y ya no estar divagando en el espacio si hay una sospecha de fibromialis. Muy bien, entonces, decíamos dolor multisitio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de dolor multisitio? Que el dolor multisitio se define como seis lugares de dolor, de nueve posibles. Esos nueve posibles son estos, ¿no? Cabeza, brazo izquierdo, brazo derecho, pecho, abdomen, parte superior de espalda y columna vertebral, parte inferior de espalda y columna vertebral, incluyendo las nalgas, pierna izquierda, pierna derecha, ¿no? Entonces, en este gráfico tenemos. Con este gráfico podemos ver si tiene dolor multisitio y si cumple el criterio de que tiene en seis lugares de estos o más, entonces podemos estar orientándonos aún más, con más seguridad, a que se trata de un proceso de fibromialis. Les repito, cada diapositiva viene acá en el pie de página, con su año de publicación, autor, etcétera, y con el cual pueden fácilmente encontrarlos. Entonces, mi prioridad es hacer un diagnóstico, un diagnóstico que ya no alargue el tiempo de espera de mi paciente. Imagínense, si en Europa, en Estados Unidos han demorado un año en acudir, ¿cuánto tiempo habrá demorado en nuestra realidad, en nuestro pobre Perú, en acudir a esa paciente, ¿no? Y a cuántos médicos más habrá ido, ¿ok? Entonces, nuestro enfoque es que podamos darle una solución. Y una de las soluciones es saber qué es lo que tiene el paciente. Y después ya darle los enfoques terapéuticos correspondientes. Entonces, repasamos, un dolor músculo-esquelético crónico generalizado que dure tres o más meses, ¿no? Ausencia de otras cosas que nos, que me expliquen ese dolor, ¿no? Me duele la espalda, que esto que lo otro. Ah, ya, pero en los antecedentes, sí, sufrí una caída, me caí del segundo piso de mi casa y desde ahí me duele la espalda. Pues bueno, ya hay otra causa que me está explicando el dolor de espalda y me está alejando de la fibromialgia. Entonces, cuando le hago la palpación a nivel de tejidos blandos, una palpación modesta, suave, la reacción del paciente no es acorde a la energía que estoy aplicando en hacer la palpación. Entonces, hay un exceso de sensibilidad en los tejidos blandos. Entonces, eso también me va ayudando. Dentro de los síntomas característicos o cómo, cómo viene, cómo manifiesta sus dolencias el paciente, les puede decir, me duele todo, me siento como si siempre tuviera gripe, ¿no? Lo que llamamos nosotros coriza, por ejemplo, ya, o sea, un malestar general. Hay fatiga, sueño, estados de humor cambiantes, ya. El paciente tiene dolores abdominales, a veces, a veces se acompañan de deposiciones acuosas, a veces no, ya. Hay un dolor severo en la parte inferior del abdomen, a nivel de la vejiga. Debemos de saber que hay que también, si no se cumplen estos criterios, hay que ir excluyendo otras enfermedades, ¿no? Otras enfermedades. Y si se cumplen los criterios de otras enfermedades, entonces vamos excluyendo nuestro proceso de fibromialgia. No se trata de ir y hacer, pues, lo que tenga, todo lo que pueda hacer en ese instante, radiografía, tomografía, resonancia, todos los laboratorios habidos y por haber, haga, haga electrolitos, examen, no, no se trata de eso, sino se trata de hacer una, orientarnos nosotros mismos para enfocarnos a descubrir si es o no un proceso de fibromialgia. Y va, y dentro de eso tenemos que evitar pruebas reumatológicas, ¿no? No nos sirven acá el factor reumatoideo, ANA, ANCA, por ejemplo, no nos sirven. Debemos de enfocarnos en nuestro paciente. Sospechamos fibromialgia, entonces no, como le decía mi residentado en Lima, no mandes un escopetazo porque tú mismo te vas a confundir. Así nos decían en Lima, ¿ya? Entonces, evitar pruebas reumatológicas de detección, ¿ya? Entonces, cuando ya haya una sospecha, lo que podemos hacer es, una sospecha ya razonablemente confirmada, lo que podemos hacer es mandar a las especialidades correspondientes, ¿no? En este caso sería reumatología. Muy bien, entonces, lo que se recomienda ahora es hacer un examen general del paciente, ¿ya? Un examen general que va a abarcar 19 regiones anatómicas, pero no, te dicen, hay que dejar de lado el hacer nuestros exámenes viendo los puntos gatillos. O sea, no vayamos directamente a un punto. Simplemente hacemos nuestro examen general y nosotros, ya sin buscar los puntos gatillo, esa es la última recomendación de esta bibliografía del 30 de junio del 2023, en el cual nosotros, pues, vamos a revisar 19 regiones anatómicas, ¿no? 19 regiones anatómicas y ver en cuáles estas regiones anatómicas, o haciendo una inspección general, una calculación general, en cuáles regiones hay este dolor. Pero no irme directamente a un punto, a otro punto, no, sino en forma general, en forma general. Y bien, acá tenemos las interacciones en la fibromialgia. Es terrible, porque fíjense, ¿ya? El estrés va a provocar cansancio. El cansancio puede provocar, a su vez, estrés. ¿Ya? El cansancio también puede provocar dolor. El cansancio puede provocar alteraciones del sueño. El dolor, a su vez, puede provocar cansancio, o puede provocar estrés, o puede provocar alteraciones del sueño. Y las alteraciones del sueño provocan estrés, y el estrés provoca alteraciones del sueño. Es un círculo terrible. Si ustedes se dan cuenta, por donde inicia, se irradia a todos lados, por donde inicia. Entonces, es importante tomar conciencia de que debemos de tener primero, por lo menos, la sospecha diagnóstica. Debemos de saber qué cosas vamos a hacer, ¿no? Y en qué cosas vamos a incidir, en qué parte de nuestra anamnesis, en qué parte de nuestro examen físico. Y poder derivarlo a la especialidad correspondiente. ¿Ya? Bueno, esto es lo que yo les puedo brindar. Por favor, por motivos laborales, yo les pediría, las preguntas las hagan llegar a las señoritas encargadas, y ellos, a su vez, me hacen llegar, y yo les estaré respondiendo mañana. Espero que esto haya sido una orientación como una introducción a este mundo de la fibromialgia, que es bastante complicado. He tratado de hacer un resumen súper actualizado y bastante concreto, directo, pero entendible para todos ustedes. Me despido agradeciendo una vez más a la Universidad Ricardo Palma y su Facultad de Medicina Humana por esta invitación y muy agradecido y contento de haberles hecho llegar estos pequeños alcaldes. Bien, muchas gracias, doctor, por asistir el día de hoy. Lo invitamos a que siga, pues, apoyando a la sociedad con sus ponencias, que nos da tanto conocimiento a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Me despido. Permiso. Hasta luego, doctor. Bien, chicos. Bien, muchas gracias. Se va a ir pasando por el grupo el link de post-test. No se olviden llenarlo, por favor, para validar su asistencia. Así mismo les recalco que deben aprobar el post-test. Gracias. 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 Gracias.